Ok, venimos acá, estaba por hacer una copia no paramétrica de DDD a Body002 entonces ya habíamos, vamos a hacerlo desde el principio un clic acá, mantengo control presionado, un clic acá y ahora otra vez que copia, que copie perdón, o establezca una propiedad ¿qué quiero ahora? voy a copiar desde acá hasta acá entonces esta no es, voy a copiar desde, o establecer mejor dicho porque ya la propiedad existe voy a establecer un valor desde DDD a una propiedad que existe en Body002 esto es lo que quiero hacer y le doy OK y entonces, ¿cuál propiedad voy a copiar? la que llamé Placement Body, aquí está, esta de acá ok, aquí está y aquí lo que voy a hacer es, después que le doy OK lo voy a repetir lo que ya he dicho anteriormente pero hace falta que las dos propiedades sean del mismo tipo y de eso se está encargando el banco de trabajo Dynamic Data aunque pueden haber más de una del mismo tipo entonces a lo mejor en ocasiones habrá que ubicar uno manualmente cuál es la que queremos modificar la que queremos modificar, entonces le doy aquí OK y ahora, después de OK, bueno la única que tiene este tipo Placement es esta de acá, la ubicación de Body002 y aquí le digo, OK, fíjense lo que dice acá copie la propiedad a la que se va a copiar esta, ¿no? entonces le doy aquí un OK y ahora, viene lo siguiente aquí me está preguntando que si quiero copiar el enlace paramétrico o no le voy a decir que no sea paramétrico que haga una copia no paramétrica simple es decir, que tome los valores y se los asigne vamos a hacer acá y le damos OK entonces, si revisamos ahora el valor de este ya no hace falta que lo revisemos porque es el mismo ¿está bien? ahora nos venimos para acá y ubicamos la variable Placement que recordamos que tenía 0 para acá 00x vamos a ver este fíjense que tiene el mismo valor y aquí tiene el mismo valor ahí no ha cambiado nada entonces no hay manera una manera contundente de saber que hubo un cambio pero aquí sí porque esto lo había recién creado este cuerpo y estaba en 000 ahora lo cambió a 20, 30, 40 que es la posición que tiene la estructura Placement ok eso es lo que hace esto bueno otra cosa que vamos a hacer aquí si nos vamos a copiar no, si nos vamos a copiar vamos a hacer uso de otra de las herramientas que tenemos para acá y fíjense que esto tiene aunque está seleccionado solamente el cuerpo tiene la posibilidad de darle un clic yo voy a seleccionar vamos a desaparecer esta y vamos a desaparecer esta y esto tiene ajá estas dos tienen creo que las dos tienen copias paramétricas vamos a decir si es verdad ah no esta no tiene copia paramétrica pero esta sí tiene copia paramétrica entonces voy a usar este cuerpo para usar la otra herramienta que está dentro de este iconito y lo que voy a hacer es romper el enlace paramétrico entre las variables que están dentro de estos campos fíjense que ya les dije que estos valores están acá 0, 20 y 30 porque se hace un enlace ADD aquí en esto voy a romper eso y para ello simplemente lo que hace falta es darle un clic acá si a donde queremos romper el enlace paramétrico le damos acá y aquí fíjense lo que aparece si por defecto esto rompe un enlace paramétrico que existe de la propiedad de body y si le doy ok entonces tengo que escoger que es lo que quiero romper y es justamente placement está la ubicación de este se lo voy a borrar acá ya vieron que tenía los valores enlazados acá una vez que le doy aquí fíjense que aquí están los valores 20, 30, 40 pero es porque están enlazados después que le de acá ese enlace se va a romper y ahora cuando venimos a revisar esto vamos a revisar esto en el siguiente video ya saben suscríbanse abranse una cuenta en en odyssey en youtube compartan y denle like si les gusta ok seguimos en lo último en el video anterior lo que estábamos era por mostrar que body aquí body tenía ahora la posición que tenía esto si recuerdan estos tenían los valores 20, 30 y 40 eran los valores que se obtenían al enlazarse con la propiedad que estaba en DD eso lo rompimos recién si entonces esto es parte de lo que de lo que se puede hacer con esto de acá con este este iconito fíjense que este este banco de trabajo que tiene aquí vemos seis iconos seis herramientas por acá tiene bastante es bastante versátil si tiene bastantes cosas por ahí por hacer y entonces bueno son bien útiles son bien útiles sobre todo si tenemos un un proyecto más o menos elaborado esto nos puede nos puede ayudar nos puede facilitar la vida vamos a hacer una cosa vamos ahora a echarle un vistazo a una parte voy a dejar una tarea porque ya esto está como un poco largo vámonos aquí a diseño no aquí a dynamic data esto de acá y le vamos a echar un vistazo a la otra propiedad ya con esto lo que les he comentado de esto creo que es suficiente y nos vamos aquí a dynamic data y nos vamos aquí a settings y una de las cosas que les comentaba al principio era esta parte de acá que dice mantenga las herramientas de en las herramientas de barra digamos activas es decir que mantenga esto por acá si no nos gusta que cuando salimos de dynamic data y nos vamos a otro banco eso permanezca bueno lo quitamos pero tiene otras aquí bueno aquí dice bueno no mantenerlo y aquí esto cambia la longitud de 5 recuerdan que son los vamos a decir los últimos que aparecen arriba son los últimos 5 entonces bueno yo voy a dejar esto hasta acá échenle un vistazo a esto al resto y bueno lean bueno échenle un vistazo y úsenlo está bien lo voy a hacer así porque a ver si este lo hago más corto que los demás y termino este video con lo que hemos cubierto tenemos más que suficiente para sacar de provecho a dynamic data y por defecto o a consecuencia de esto bueno sacarle más provecho a fricat al aspecto paramétrico de fricat de fricat como modelador está entonces bueno esto a mí me parece que este dynamic data yo como les decía en algún momento los recomiendo sin ninguna reserva este y bueno los invito a que lo usen y a que y a que le notifiquen a quien no sepa que esto existe bueno de su existencia entonces bueno otra vez lo que me queda es invitarlos a que se suscriban al canal si ah bueno primero deberían abrirse una cuenta en odyssey es mi recomendación mi sugerencia odyssey es un sistema libre y no centralizado si este donde pueden almacenar además de de videos pueden almacenar fotografías documentos y me parece que hay otra cosa que pueden almacenar por ahí y bueno y después de esto si les gustó si les gustaron los videos darle like y si están en youtube si están en en odyssey bueno darle apoyarlo y que más me resta bueno compartir bueno eso es todo lo que les tenía respecto a dynamic data por allí a lo mejor saco otro video pero primero me va a tomar un par de días de descanso de esto de 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 fricat y bueno estamos en contacto saludos pásenla bien y bueno nos vemos en el espejo hasta luego